No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados Quiero tener tu presencia Un saludo amigos, bienvenidos a La Huella Guitar En el vídeo de hoy vamos a ver como tocar el clásico de seguridad social Quiero tener tu presencia Un tema que combina esos arpegios de la entrada con un sonido muy caribeño A acordes super rabiosos en el estribillo Y un solo hecho para los más virtuosos Vamos a por ello Los arpegios de la intro de la canción en realidad consisten de Están formados por los acordes de Mi Mayor, La Mayor y Si Mayor Vamos a hacer el Mi Mayor con 999 La forma de un La Mayor desde la cuarta cuerda 999, cuarta, tercera, segunda Y nuestro meñique en el 12 de la primera cuerda Ese acorde El arpegio que vamos a hacer con la púa va a ser este Cuarta cuerda, segunda, tercera, cuarta Primera, segunda, tercera, cuarta Es decir Daros cuenta que hay que darle ese rollo semicaribeño que tiene Tocando por ejemplo con algunas notas que duran menos Como por ejemplo segunda, tercera cuerda Y podemos parar un poquito con la técnica palm mute O levantando un poco el dedo para cortar algunas notas Como por ejemplo el 9 de la segunda cuerda Ese sonido produciendo ahí un estacato Para luego seguir con, como os digo, con primera, segunda, tercera y cuarta cuerda Con el meñique en el 12 Vamos a seguir con el acorde de La Mayor Que lo vamos a hacer con la forma de 6, 5, 5 Desde la tercera cuerda hasta la primera Vamos a entrar a ese acorde deslizando Desde la tercera cuerda hacemos Hacemos un deslizado ahí Y hacemos primera, segunda, tercera cuerda Para repetir esa misma forma Para el acorde de Si Mayor, 2, 3, C más a lo mejor Al que también entraremos con un slide, con un deslizado Hacemos lo de atrás Como os decía antes, en realidad las estrofas están tocadas con este arpegio que hemos aprendido Durante todos los versos Si es muy complejo de tocar y quieres cantarlo a la vez Pues puedes utilizar acordes abiertos Como por ejemplo los de Mi Mayor, La Mayor Y el acorde con cejilla de Si Mayor Haríamos, duraría un compás entero en Mi Y medio en La y medio en Si Es decir Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la lucha, no quiero hablar del pasado Con el acorde de Mi, como decía, un compás entero Y haciendo medio el La y el Si Mayor Vamos a ver el estribillo del T Los estribillos de la canción están ya tocados con la guitarra Utilizando distorsión Vamos a utilizar ahí Power Chorus de quinta Vamos a empezar con los mismos acordes de Mi, La y Si Ahora tocado con esos acordes de quinta Empezamos haciendo el Mi Con un Mi 5 desde el 7 de la quinta cuerda Y La y Si lo vamos a hacer desde el 5 de la sexta Y desde el 7 Vamos a hacer igual que antes que el Mi dure un compás entero Y en cambio el La y el Si van a durar medio compás A partir de ahí esa segunda vuelta Vamos a hacer otra vez Mi, La Pero ahora nos vamos a subir a Sol sostenido A ver un cambio ahí Y a partir de ahí lo que vamos a utilizar son corchés Hacia abajo con la púa Y utilizando la técnica de Panute Es decir, apoyando las cuerdas Va a cambiar ahí el ritmo Y los acordes que vamos a meter después de ese Sol sostenido Son los de 2 sostenido 5 Que lo hacemos desde el 4 de quinta cuerda Re 5 en el 5 de quinta cuerda Y nos vamos al acorde de Si otra vez Ahora, y como os digo, con la técnica de Panute Y acorchés Hacemos al atrás Para retomar ahí con Mi, La y Si Para tocar el solo de la canción vamos a utilizar la escala de Mi Mayor Vamos a ver que es un solo tocado con un sonido limpio Y que tiene algunas partes complejas Así que no es un solo fácil de hacer Tampoco, ¿no? Por ese sonido también En el que no vamos a tener sustain ninguno Evidentemente al ser un sonido limpio Vamos a empezar con Con un trémolo ahí sobre la nota 100 El 19 de primera cuerda Para seguir con 21-19 Ahí he tocado varias veces Para seguir con 17-16-17 Y 19 otra vez Acabando otra vez en 21-19 Luego hago otra vez esta melodía Vamos a seguir ahora con una Partiendo desde la nota 100 en el 16 de la tercera cuerda Vamos a hacer esta frase Donde vamos a utilizar ahí Nuestro movimiento alterno de cua para poder hacerlo rápido Está tocado bastante rápido Hacemos 16-18 en tercera cuerda 16-17-19 en segunda y en primera también Donde vamos a repetir en esa nota Si varias veces A partir de ahí vamos a hacer una melodía Una especie de secuencia hacia atrás Hacemos 17-16-17 ligado a 16 19-2-16 primera 19-17-19-17 en segunda Son muchas notas Lo veis ahí en el cifrado también Para acabar ahí en ese 16 de tercera cuerda Esa nota así Vamos a seguir con 16-16 tercera 17-19 segunda Y 16 tercera 17-16 primera Formando esa triada de mi mayor Para esa tercera parte hacemos Lo veis ahí en el cifrado Seguimos con esa escala de mi mayor Y vamos a acabar con una melodía Que es muy parecida al estribillo de la canción Vamos a hacer todo el solo otra vez despacito Vamos a hacer todo el solo otra vez en el cifrado ¡Gracias!